a comentar roles de una puta vez y voy a quiero empezar a enseñaros un rol que hicimos el otro día administrativo cuando estaba yo de magia administrativa y lo emitimos en trovo así que vais a verlo en la pantallita de drogo vale tengo un canal en trovo punto libre se llama el canal cecalvo que el server se llene se puto llene chavales ese puto llene que se llene no que ese puto llene eso es vamos a ver os explico el rol que estoy intentando llevar como como mafia administrativa y como como lo estamos haciendo un poco para que entendáis al caos este vale ha retomado yo el papel de mafia administrativa estoy también cogiendo a gente que me ayude en este papel vale porque hay bastantes cosas que hacer y yo no tengo el tiempo suficiente para todo y también quiero estar en el rol de policía y quiero hacer directos y quiero comentar roles y quiero probar servidores y quiero administrar y tengo que hacer ck y tengo que contestar tickets y aparte de todo eso tengo mi vida y tengo que trabajar entonces él son un par de cosas lo que hay que hacer entonces he montado una mafia ahora el lore de la mafia que somos guerrilleros africanos venimos del áfrica y venimos a la isla de los santos está de aquí de cojones rp a por todas las piedras preciosas y minerales y cosas de riqueza que haya ese es nuestro lore al margen de eso la mafia administrativa está para dar rol a las bandas con lo cual cuando viene una banda nueva o alguien se montó una banda nueva nos avisan por el disco así lo organizamos un poco y tenemos un poco de contacto por el disco y luego hice vamos a secuestrarles para presentarnos a ellos y explicarles un poco cómo va a ir el tema y explicárselo hice entonces estábamos aquí aquí me avisaron que uno de las mafias de las bandas nuevas estaba aquí en el centro comercial entonces fuimos a secuestrarles manos arriba y tu compañero aquí tengo que decir teníamos un poco lío porque habíamos hablado de decir a ver si vamos a estamos de rol de mafia administrativa vamos a cogerle porque no vamos a putear les vamos simplemente hablar con ellos para luego darle el rol y ayudarles en la ciudad de lo que haga falta entonces yo no tenía preparado el entorno aquí ni entonces no lo había puesto fue un poco caótico porque justo además antes de ir ahí yo estaba a punto de entrar a un reporte entonces no puse no puse el entorno y creo que tenemos que ponerlo para intentar hacer partícipe a la policía de estos roles y para que todo el mundo tenga un poquito real y se nos pide a la policía intentando secuestrar una de las bandas para esto pues mira por mala suerte ya ya veremos qué pasa no pasa nada aquí en la nube me di cuenta que chanqui y chanqui es que no es el comisario subcomisario total lleva a la policía ahora mismo está ahí ayudándome en la poli empezamos a mandar entornos en un principio pensé que estaba espectando y que se puse la manda en los entornos para que vienes a la poli pero no es que el cabrón estaba al lado ya tranquila estás mandando todos los entornos no chanqui hostias buena javier y aquí a ojo 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 mis putos reflejos mi puto reflejo de dromedario veo una bala por enfrente de mis ojos y esta es mi reacción en lugar de correr inmediatamente o ponerme a cubierto fijar los segundos que tardo y fijaos la bala estás mandando todos los entornos no chanqui veis la bala he visto una bala ya tranquila estás mandando todos los entornos no chanqui ahí está la bala he visto una bala como cinco segundos en preguntarme he visto la bala aquí vuelven a disparar al coche dispara no dispara y ya lleva ahí se ha tardado como unos 15 segundos en reaccionar que me están disparando super profesional estoy muy habituado a los tiros estoy súper habituado va con retraso el que va con retraso soy yo cuando el directo no puede ser la info sí sí eso es voy con tengo la tengo la gente mi propio cerebro en mi neurona mi neurona van un poco las veadas entonces pues si resulta que estaba la policía y mientras estamos intentando secuestrar a estos dos que se lo cargó este coche al coche marcha la parte de atrás al coche todos venga primera el coche estaba tan cerca de la valla que no no podía meterme ahí para entrar por la puerta de aquí del copiloto con lo cual me puse a saltar y pues me partí los dientes debería haber rodeado un poquito la hostia pero estaba yo muy caótico pero habría que haber rodeado un pelín la hostia un pelín más pero bueno me quedé ahí parado diciendo a la poli que se fueran fuera 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 se me ha quedado bloqueado esto sube 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 fuera 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 un pequeño lagazo aquí vale esto no se ve no pasó nada simplemente le dijimos a la poli que se pirase y me puse a conducir yo error error sube 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 o sea dentro de mis habilidades que yo me ponga a conducir es otro error porque encima casi me voy casi huyo en dirección a la que se ha liado puedo bajar la mano me voy a caer agárrate agárrate bueno entonces uno se metió de copiloto y el otro se quedó en la parte de atrás el coche hemos traído también es verdad que el coche este yo creo que estaba sin tunear no corría nada no tenía fuerza aléjate aléjate por montaña vale nos íbamos a meter por montaña para escabullir nos salió bajas toda ciudad hasta ahora que ahora que ahora que izquierda y bueno esto es un 4x4 esto lo puedes meter por montaña o sea esto es un todo terreno de y además si vamos despacito es una puta esto no sube 2 haciendo eses la fila me fui porque tenía y rehenes y no pude hacer nada claro además era y chanqui no nos mató porque sabía que era un rol administrativo bueno aquí la efe la efe brutal tío puto desastre puto desastre pero es que mira es que no fue culpa mía porque mira yo iba por aquí y claro aquí yo aquí había visto la rampita y aquí como el color del borde se mezclaba con este hasta que no llegue al borde yo no vi el borde si os fijáis justo freno cuando ya se está volcando en todo terreno y casi y casi aplastó a uno de los secuestrados vale estos yo aquí estoy interpretando el papel de la mafia administrativa que se supone que son los que deben controlar la ciudad y los que y lo que manda los que tienen mejores habilidades y los que hay que temer a ver no pueden temer porque van a decir el cuidado que estos van a van a venir a secuestrarnos y nos matan sin querer se ha cuidado sobre talante sobre talante por favor me lo pasé bien 100% de los mafias que es brutal un tío y tirado la camioneta atascan mitad de la montaña aquí justo cuando sale me puse a la marcha atrás y no maté al compañero pues tampoco de suerte lo he hecho aposta para que veáis que estamos lo que hicimos hay que improvisar bueno entonces ya improvisamos y les interrogamos ahí que estábamos en la montaña y un poco escondidos la idea no era hacerlo aquí era ir hasta los viñedos pero como estaba el otro recién reventado que le había tirado una camioneta por encima pues estaba un poco hecho polvo entonces bueno pues allá les explicamos un poco que somos los nuevos la nueva mafia de la ciudad más o menos y que somos los con los que tienen que contactar y todo eso en fin a ver cosas que tengo que mejorar como una mafia administrativa primero tener bien preparados los entornos y eso para que todo el mundo pueda ser partícipe de estos roles y tener luego un poco más organizado el segundo saber conducir la conducción si sabe conducir es lo principal y de hecho david ni siquiera me puse el cinturón o sea que no he aprendido la elección el disparo creo que no pegue ni un tiro o si no sé no pegue ni un tiro o sea lamentable bueno tercero los reflejos la reacción eso es los reflejos y la reacción lamentable me habían matado diez veces antes de darme cuenta de que ya estaba muerto o sea no estoy al tanto de nada no estoy al tanto de nada o sea yo con mi rol de imbécil estoy cómodo porque realmente soy imbécil y soy y soy inútil entonces pues eso se me da bien no es que no es que me lo haga que sólo soy así me salen así los roles pero pero aún así sin sin cometer anti roles al menos apuesta me sale así se le escucha a la profe como bueno instructor de mafia administrativa algo así nadie también si eso es david vas a tener que ser instructor en la policía e instructor de mafia administrativa me parece me parece buena idea en fin este ha sido uno de mis primeros roles que quería que comentar que quería comentar quería que vieseis